Buenas noches, estamos aquí en la última jornada de este encuentro de música popular de San Juan en la Plaza Santa Ana como todos los años y en esta ocasión para ofrecer un homenaje a un hombre importante nuestra música tradicional, Adacio Ferreira. Por eso nos hemos juntado 30 cantadores de las islas para ofrecerles un concierto de música tradicional y eso hará que el programa sea seguramente un poco largo pero yo creo que merece la pena porque tenemos la oportunidad de oír muchas voces, seguramente de las más importantes en el archipiélago. Lo que oímos al principio eran unas folías de Gran Canaria y las cantaron Tata Suárez, Alejandro González, Mari López y Pacuco Navarro. La parranda de Gran Canaria que esta noche va a acompañar a los cantadores está también formada por gente de distintos grupos y distintos colectivos, por gente de los ancochos, de los gociones, de los granjeros, de los amigos del folclore y de la agrupación de la ONCE. Y lo que viene ahora son unas seguidillas de Fuerteventura que van a cantar Manuel Navarro, Pedro García y Domingo Umpierre. Buenas noches, pues nada, aquí nos encontramos los majoreros, los niños, y vamos a hallarles una seguidilla. Esperemos que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 no un trato no 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 si ya me vamos a ver un azul no no y lo que el querer impone el tiempo lo dejará atar ah 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 el tiempo lo des barata ah 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 Cuando, cuando ahora se quiere en pie, con los ojos. Con los ojos se saludan, que los ojos también hablan, cuando la boca está muda. Que los ojos también hablan, cuando la boca está muda, cuando la boca está muda. ¡Gracias! 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 allí llegan los amigos de los magos de Chipude, con sus tambores y sus chácaras. Bueno, no están todos, esta noche están con nosotros Isidro Ortiz, José Ramón Ramos, Ángel Cruz Clemente, Salvador Hernández y Manuel Dorta. Pero ellos me dijeron que iban a hacer un pie de romance que acaban de improvisar y que yo se los contara a ustedes para que ustedes después lo canten con ellos y yo cumplo. El pie de romance dice, yo vengo a ver si consigo que Dacio cante conmigo. ¿Se acuerdan? Yo vengo a ver si consigo que Dacio cante conmigo los magos de Chipude. Yo vengo a ver si consigo que Dacio cante conmigo. Yo vengo a ver si consigo que Dacio cante conmigo. Yo vengo a ver si consigo que Dacio cante conmigo. Yo vengo a ver si consigo que Dacio cante conmigo. ¡Gracias! 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 intervención de Lanzarote. Ellos van a hacer una seguidilla y una folía. Y van a cantar Fefo García, Juan Quintero, Tito Pereira y Ico Arrocha, de Lanzarote. Como vienes del campo, vienes airosa, vienes airosa, vienes encarnadita, como una rosa. Como vienes del campo, vienes airosa, vienes airosa, eres rosa de invento del señorío. Del señorío, tu aroma produce calor y frío. Tu aroma produce calor y frío. La del moño encarnado, me tiene loco. Me tiene loco, yo muero por ella, y ella por otro. La del moño encarnado, me tiene loco. Me tiene loco, me tiene loco, lucerito brillante, luz de mi vida. Luz de mi vida, eres rosa fragante, flor preferida. Y eres rosa fragante, flor preferida. Flor preferida, y a la torre más alta. Se sube el viento, pero más alto sube mi pensamiento. Pero más alto sube mi pensamiento, mi pensamiento. El viento, pero más alto sube mi pensamiento. Y es rosa, y el viento. Y es rosa, y el viento. Y es rosa, y el viento. 흑수 mira loco use. Y el viento. Salta por la muralla, salta si puede. Salta por la muralla, salta si puede. Salta por la muralla, si a verme viene. Salta por la muralla, si a ver me viene, si a ver me viene. Y al correo me fui, por ver si había, por ver si había, cartas de una morena, que yo tenía. Cartas de una morena, que yo tenía, que yo tenía, y esta seguidilla. Van a terminar, y yo la despido, con este cantar, y yo la despido. ¡Gracias! 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 el haberme dado al sí. Entre la S y la I, me tienes considerando. Con el ay, 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 con el ay que me llevas con ese metal. Cuando una canaria quiere, quiere, quiere y nunca olvida, quiere, quiere. Quiere, quiere y nunca olvida de tanto se quiere y hiere el lecho donde se anida. De tanto se quiere y hiere el lecho donde se anida. Cuando una canaria quiere, quiere, quiere y nunca olvida. Y es de cantar, cuando una canaria quiere, quiere, quiere y nunca olvida. La Canaria Ahora hay que oír esas palmas fuertes porque lo que viene es una polca de Fuerteventura y la van a cantar todos los cantadores de Fuerteventura que están aquí esta noche Domingo Umpierres, Manuel Navarro, Manuel Ferrera, Pedro García y Juan Ramón Rodríguez que es un pastor de Piscamanita que yo creo que es un lujo que lo tengamos esta noche aquí con nosotros encima de un escenario con ustedes, polca de Fuerteventura Rojas, si fueren para agua y no tienen compañera y quieren que te acompañe Rojas de la primavera Rojas de la primavera y no tienen compañera Vivo, cariño, vivimos en una buena armonía Ella echa calle abajo y yo echa calle arriba Echar una cana al aire es un consuelo pa' un viejo Mas si no coge un conejo Esto es hacer un desaire Ya me siento un poco viejo El ave no viene atao Ya me salen los conejos Y los mando pa'l carajo ¡Ja, ja, 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 ja! Amigo, usted no me juje Que yo no me aguanto mojo Que si mando a entrar un poco De ella de al fondo a tu buque De ella de al fondo a tu buque Amigo, usted no me juje Viene mi novia un compás Que a no se marca una estrella Y yo se lo pido a ella Y no me lo quiere dar Vine dispuesto a grabar Que de mi tierra lo más bello Tango y silla del camello Y el arado de labrar Ayer de maravilla fui Hoy sombra de mí no soy A prender flore de mí Lo que varía y era hoy Ya se están poniendo viejos La vida no a perruña Ya se ponen el sombrero La villa se le engorbuña Que remuner ¡Aunca! ¡Aunca! Vuelven después Vuelven después Pero ahora es el momento De que Juan Ramón Como les decía Pastor de Cicas Manita Nos haga Algo que seguramente Es una reliquia Un canto de ararte Fuerteventura Cuando quiera La camella se me aportó flaca Y esto no me da un surco Yo sembré y otro sembró Ya está En tierras que no eran mías Yo sembré y otro sembró En tierras que no eran mías Vino el dueño y lo arrancó Ahí van semillas Perdías en tierra Quieta En tierras que no eran mías Ahora nos quedamos aquí en Gran Canaria Y nos toca a nosotros Vamos a hacerles Unas malagueñas de Gran Canaria Paco Padrón Manolo Morales Tata Suárez Tata Suárez Y Olga Serpa ¡Gracias! 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 Aunque la muerte se adueñe Aunque la muerte se adueñe De mi cuerpo y se lo lleve Yo te querré con el alma Porque el alma nunca muere De mi cuerpo y se lo lleve Tú me enseñaste a cantar Tú me enseñaste a cantar Sin pretenderlo Ni siquiera Yo fui un muñal Yo cualquiera Que un día hiciste llorar Con tu copla Lagunera Amor que de mí Se aleja Amor que de mí Te aleja A donde irá A parar A parar A donde irá A encontrar Otro amor Como el que dejas Amor que de mí Te aleja Amor que de mí Amor que de mí Te aleja Amor que de mí Amor que de mí dormía al ver como se moría me subía en la locura cuando su cuerpo dormía en la locura en la ¡Gracias! 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 Aprender flores de mí Lo que va a diar ayer a hoy Aprender flores de mí Lo que va a diar ayer a hoy Ayer maravilla fui Y hoy sombra Y hoy sombra De mí lo soy Ayer maravilla fui Y hoy sombra Y hoy sombra De mí lo soy Eres como rosas de rosal Hágarte bonita De acariciar y no petar Porque entonces pica Ay, me acariciar y no petar Porque entonces pica Eres como rosas de rosal Hágarte bonita De una esquina a la otra De pecho al suelo Ahí dentro no cabe lo que te quiero Lo que te quiero, niña, lo que te quiero De una esquina a la otra De pecho al suelo Lo que viene ahora es de La Palma Y de La Palma Tenían que venir verseadores Ellos, todo lo que ustedes van a oír aquí esta noche No lo traen preparado No lo ensayan Porque los puntos cubanos Para que sean con sabor y auténticos Hay que improvisarlos Y ellos están dispuestos a improvisar para ustedes Los puntos cubanos que van a oír esta noche Desde La Palma Verseadores de La Palma Ellos son Les digo Eremiot Rodríguez Manuel Pérez Víctor Guerra Rodríguez Y Rodolfo Rodríguez Aplausos Al señor Dacio Ferrera Yo vengo a rendirle honores Al señor Dacio Ferrera Yo vengo a rendirle honores Y a brindarle el folclore De nuestra tierra palmera Mi ciencia se desespera Cuando me pongo a pensar Después de tanto luchar Lo hago con alegría Y me resta la agonía Si esto se va a acabar No tenía la intención De aquí venirme a expresar No tenía la intención De aquí venirme a expresar Y me van a dispensar Mi mala preparación Lo hago por obligación Sé que voy a quedar mal Saludo a este personal Con placer y buena gana Y en la plaza de Santana Frente de la catedral Canario Canario me desespera Cuando yo vengo a cantarte Con las bellezas del arte De nuestra tierra palmera De nuestra tierra palmera Que delicioso talento Derramando la alegría Y sale nuestra poesía Editada del pensamiento Ya me voy a despedir Y de este grato lugar Ya me voy a despedir Y de este grato lugar No los quisiera olvidar Ni tampoco presidir Y si pueden allí Yo con mi buena actitud Les deseo plenitud Dentro de mi facultad Y mucha prosperidad Que tengan mucha salud Ya nos vamos a marchar Y yo me voy a despedir Y yo me voy a despedir Ya nos vamos a marchar Y yo me voy a despedir Y yo me voy a despedir Si quedan desconsolados No nos vuelvan a llamar Yo me tengo que aguantar Y con esto me despido Adiós amigos queridos Les agradezco el favor Pero es que el director Me ha dado el tiempo medido Bueno, ahora viene la Isa La Isa Majorera Cantaba por la gente de Fuerteventura Y yo me voy a despedir 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 ¡Gracias! 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 En una cama de flores Ay María y Carmen no duermen Y en una cama de flores Ya la cabecera tiene El libro de los amores Y el libro de los amores Y en una cama de flores Que la reina de España también lo toma A que el loco amarilla también lo toma Si te dan chocolate, toma lo boba María, ay yo sí Préstame tu ratonera María, ay yo sí Préstame tu ratonera Tu ratonera Me copan el perejil Me copan el perejil María, ay yo sí Ay, la tiene valiente Si no tiene revolver Dale otra puñada Dale otra puñada Dale otra puñada Ay, la tiene valiente Mara, 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 mara No era ninguna Gracias. 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 Yo les voy a dejar ahora en los brazos y en la voz de una mujer que canta como nadie algo que van a oír ahora, el arrorró de Olga Ramos y luego unas malagueñas de Tenerife. Gracias. 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 Llega la representación del hierro. Yo les tengo particular cariño porque son una pareja encantadora, María León y Don Juan. Gracias. Ellos además han querido venir con su atuendo característico de su isla y esta noche nos van a cantar cantos de relaciones cogiendo higos y creo que Doña María igual canta después algo moliendo o cegando lo que se anime. Para ustedes, María y Juan del Hierro. Gracias. 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 Pues no sé si voy a cantar moliendo o dos cantares moliendo antes de coger higos. Gracias. 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 Esta noche te loco y no te vas a escapar. Estás callado, Juan, tú no hables boberías, que a ti no se te endereza, ay, ni de noche ni de día. Gracias. Gracias. Del grupo de Valentina soy sobrino y fundador y en mayo del 31, fecha cuando se fundó Yo se fuiste fundador, tiempo de mucha alegría, cuando a ti se te enderezaba, ay, todas las horas del día. Eso es lo que a ti te gusta, y eso es lo que estás buscando, y te pasas todo el día de tu hombre criticando. Tú dices que a mí me gusta, como a todas las mujeres, pero cuando está encogida, dime pa' qué uno la quiere. Bueno, pues vamos a volver a Lanzarote. Ahora vamos a oír, entre otras cosas, un canto de Arar que hará Fefo García, y además después también unas malagueñas de Lanzarote. Con ustedes, la gente de Lanzarote. Vamos a intentar cerrar los ojos, aunque con ellos abiertos, y hacerle este canto de Arar. Vamos. Yo he nacido en el campo y un barbecho. Yo fui nacido en el campo y un barbecho fue mi cuna. Yo fui nacido en el campo y un barbecho. Yo fui nacido en el campo y un barbecho fue mi cuna. Todas las tierras son buenas como la mía. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Gracias. Quiero cantar a la vida Quiero cantar a la vida Que nace de tus entrañas Y aunque la muerte me extraña Hoy la siento Más viva Que el soplo De la alegre brisa Si se volta bien Te voy a comprar Un collar de perra Y otro de cora Si se volta bien Te voy a comprar Un collar de perra Y otro de cora ¿Cómo te ves Querida ¿Cómo te ves Querida Te quieres Te voy a comprar Te voy a comprar ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si cabremos, como verán somos muchos, pero bueno, lo vamos a intentar, nos apretaremos un poco. Muy buenas noches. Realmente ha merecido la pena esta edición del Festival de Música Popular por pasar una noche como esta. No voy a extenderme, simplemente agradecer la presencia aquí esta noche de toda esta demostración de nuestra cultura canaria y ninguna noche mejor, ninguna hora mejor que esta noche mágica de San Juan y esta hora de la medianoche para recibir a un mago del folclore canario arropado también en esta plaza de Santa Ana con esos perros símbolos de la lealtad arropados, digo, por la amistad de todos los folcloristas. Esta noche seguro que será mágica para todos y particularmente, particularmente para una persona que ha sido, es y será un mago del folclore que debemos conservar. Para Dacio Ferrera, pido a todos ustedes un aplauso y a él que se acerque aquí a esta noche. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ustedes me perdonen porque estoy, como suele decirse, que me caigo de culo. Sí, porque la emoción llega que estoy temblando, es la verdad. Gracias. Entonces quiero agradecer a esta deferencia que han tenido conmigo y a todos los colaboradores y a todos los compañeros de folclórico que han hecho posible este acto, esta noche tan bonito y tan hermoso. Buenas noches a todos los tiempos. ¿Gracias aún como sí? Cuando el destino me aparte De esta noble tierra mía De esta noble De esta noble Tierra mía Un recuerdo He de dejarte Envuelto En unas folías Un recuerdo He de dejarte Envuelto En unas folías Cuando el destino me aparte De esta noble Tierra mía Allí en el monte Una remita Y en la remita Una mujer Y en la remita Y en la remita Una mujer Y en la mujer Un secreto Y en el secreto Un querer Y en la mujer Un secreto Y en el secreto Un querer Allí en el monte Un secreto De esta noble Y en la remita Y en la remita Una mujer ¡Bravo! 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 Y hasta el mar, que nos abraza, no hay tierra como la mía. Ni raza, como mi raza, de las nubes, bravilladas. ¡Gracias! 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 Déjala aún descansar. Déjala aún descansar con el arroyo. Déjala aún descansar con el arroyo del mar. Déjala aún descansar. Déjala aún descansar con el arroyo del mar. Un abarca y son cristal de agua. Déjala aún descansar con el arroyo del mar. 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 que te llegaba sin duda. Todo aquel que él nunca ha visto no sabe que hay cosas de él. Todo aquel que él nunca ha visto no sabe que hay cosas de él. Espeinaba y lluvia no es tanta. Como el que ha visto y no ve. Como el que ha visto y no ve. No sabe que hay cosas de él. Dicen que no la quiere y va a verla. Pero la veredita no cría hierba. No cría hierba, niña, no cría hierba. Dicen que no la quiere y va a verla. Si supiera que con flores Se te quitan los agravios. Si supiera que con flores Se te quitan los agravios. Música Portaría para ti Todas las de abril y mayo 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no.